Si era, me digas un poco crido, estúpido, me trataba. ¿Quién? No los conoces a Chifisoso, yo creo que sí, él estudió por allá. Sí, no está. Está subiendo un estado chiquito. Y acá. Me la está muy quita de cariño, por si no se pones. Ya sí, inyecto, está en otro lado. Son trampas. Como aquí. Los fantasmas pueden jugar con ellos. Bueno, fantasmas no entidades, pues. Toca a este y háblame por este. Sigue moviendo la campana, así como la estás moviendo ahorita. ¿Ves que estás moviendo la campana? Ay, sí. Eso, muy bien. Gracias, muchacho. Háblame por este y toca esta antena así, mira. Tócalas así. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Escucha. Escucha. Escucha lo que responde. Y escucha estar arrancando. Es muy guay. Vamos, juega conmigo. Toca esa antena. Toca la antena. Juega conmigo. Tauca esa antena. Somos amigos que están hablando por ella.